Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Estaba yo allí en la playa Recogiendo mi cabañita Y vino una visita y me picó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería Cuando me fui de Romaría Y fue allí donde el dinero se perdió Pero ya te sé lo llamo Ay, ay, ay Você me apareceu Você me apareceu Fez o tudo virar nada Y viceversa, fue submersa A azeitona na empada que era yo Você era dona del carozo Da azeitona, da empada que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo Me dejou mudo De tão tamanha, cê minha canha Minha estranha é o prazer De que sempre padeço É do fim, começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano De minha certeza É o insano que é na beleza I'm ready, I'm ready Come on Bras B T cause Uh Teacher Mas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Isto de para daguerra! ¡Si! ¡Suscríbete! El D therapy número de los h g 2 1 1 1 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!